El pasado viernes se realizó otro operativo de saturación del que participaron personal de tránsito y distintas fuerzas policiales. Punto de noticias, estuvo en el lugar y dialogó con Ariel Minuet, secretario de control urbano, y Luciano Trabalino, secretario de gobierno. Operativo de saturación, hoy será el tercer operativo de saturación en esta semana. Es una modalidad que vamos a tener más seguido para comunicar a nuestros vecinos de la ciudad, donde lo que pretendemos con estos operativos es tener un mayor control en la calle de todos los vehículos que están circulando. O sea, esto es un operativo que se da en forma aleatoria, no se para al 100% los vehículos, pero se va tratando de ir haciendo estos operativos tanto en auto como en moto y también en la identificación de las personas. Esa es la idea que tiene que ver con una cuestión de la prevención, en donde hoy estamos haciendo este operativo con las fuerzas de la provincia de Santa Fe, donde hay aproximadamente cerca de 40 policías que están haciendo este operativo. Hoy, Centenario y San Martín, ¿hay algún otro lugar en este mismo instante donde se está realizando otro operativo? Estos operativos son aleatorios también, van mudando de acuerdo al comando que se ha predestinado en Jefatura y creemos que sin dar en este momento una dirección puntual, va a ir rotando a distintos barrios de la ciudad. Lo mismo pasó en los operativos que se dieron días pasados. Es el tercero en la semana, ¿hubo algún inconveniente en cuanto a resistencia o intentar esquivar estos controles? No, no hubo inconveniente, no hemos tenido esas dificultades. Lo que hay que remarcar es que estamos trabajando de los distintos estamentos del Estado. En este caso hay distintas fuerzas provinciales también trabajando en Cañá, la gente también de la Municipalidad de Tránsito colaborando. Tenemos que trabajar entre todos para lograr que Cañá de Gómez sea una ciudad pacífica y trabajar para lograr la tranquilidad que hemos tenido en otro momento. ¿Están conformes con los resultados? Como operativo, la verdad que sí, hemos tenido muy buena respuesta, hemos gestionado en estamentos provinciales que se venga a Cañá de Gómez con este tipo de presencia. Lo que queremos también es que esto no sea una cuestión esporádica, sino que también se mantenga. Como decía recién, tenemos que gestionar, tenemos que canalizar todas las demandas que vienen de nuestros ciudadanos en pos de lograr que Cañá de Gómez tenga la tranquilidad que tuvo en otro momento. Hemos sufrido algunos hechos puntuales que como Estado local no estamos conformes con esa realidad. Por eso es que hemos hecho las gestiones ante las autoridades provinciales para poder darle una respuesta al vecino de vivir de una manera más acorde. Con los datos recabados al finalizar el operativo, ¿qué hacen con los mismos en caso de encontrar una irregularidad? Acá, como te decía, hay distintas fuerzas. O sea, está la parte de tránsito que verifica la cuestión vehicular. También está la policía e inclusive está hasta la Guardia de Rural Los Pumas en donde verifican identidad de las personas. En caso de tener alguna cuestión de que se detecte una persona que tenga la prohibición de circulación ni demás, se actuará en consecuencia. Como lo mismo la gente de tránsito, si detecta alguna irregularidad de un vehículo, se reatendrá. Recordamos, si se puede, la documentación que debe llevar una moto y un auto para no sufrir algún tipo de infracción, por decirlo. Bueno, en primer término, la documentación del registral del vehículo, el seguro, por ese lado de lo que tenga que ver con el vehículo. Después, la persona que maneja tiene que tener el carnet de conducir al día, por supuesto, y con eso ya es suficiente para poder circular. Si en el caso de un auto, también se le va a exigir la revisión técnica obligatoria. Bien, y recuerda el tema de luces en las motos. Bueno, desde ya eso es fundamental para la seguridad, tanto de aquel que maneja ese vehículo, como para las demás personas, tener las luces en funcionamiento y, fundamental para aquellos que andan en moto, usar el casco, que también tiene que ver con la seguridad propia del conductor. ¿Respetando esa regla no había problema de circulación? Para nada, para nada. Nosotros ayer, en el operativo que se dio de saturación, hubo más de 150 vehículos que se dieron para verificar. Hubo dos retenciones de moto y, bueno, hoy el de hoy acaba de comenzar y, bueno, todavía no tenemos los resultados, que seguramente vamos a poder darlo la semana próxima para que ustedes tengan idea de un resumen de estos tres días de operativos de saturación. ¿Cuál es la función específica que cumple el DRON? El DRON, entiendo yo, que registra toda la acción del operativo en su conjunto. Esto también tiene que ver con una cuestión que pueda captar alguna irregularidad, que a lo mejor a la vista del operativo en línea horizontal pueda no percibirse y desde allí los que están a cargo de ese control puedan detectar algo que se pueda estar escapando. Por ejemplo, que un motovehículo gire y se vaya en contramano sin que a lo mejor los que están haciendo el control abocado a la persona que le están pidiendo, requiriendo la documentación, no lo pueda estar percibiendo y sí lo haga el DRON. En caso de que haya una evasión de un vehículo, ¿el DRON puede perseguir a ese vehículo, digamos? ¿Se puede dar un seguimiento por un tiempo determinado? A ver, se podría dar. La idea aquí es mantener la seguridad, digamos, ciudadana, no solamente de aquella persona que está cometiendo esa infracción, porque entendemos que si se pudiera dar a la fuga es porque a lo mejor tenga alguna cuestión de documentación que le pueda estar faltando y eso podría a lo mejor generar algún incidente mayor con un tercero que la idea de estos controles es poder hacer que sean lo más seguros posible.